¿Cuándo deben de recibir el pago de agosto a los pensionados ISTE, IMSS y CAPTRALIR? Si es pensionado del ISTE, sabe lo importante que es este pago para su economía personal y por eso es necesario que esté al tanto de la información necesaria para recibirlo a tiempo. El pago de la pensión es un derecho adquirido por su trabajo y dedicación durante años de servicio. Como pensionado, espera con ansias cada pago para asegurar el sostenimiento de su vida diaria. Es por eso que en Pensión Justa le informamos sobre la fecha de pago del mes de agosto de este 2024 para que pueda prepararse y planificar sus gastos. La fecha de pago de ISTE a sus pensionados se da de manera mensual de acuerdo con el calendario publicado en la página oficial. En este sentido, la fecha de pago para el mes de agosto se dará el martes 30 de julio. Como siempre, le recomendamos que es importante consultar su talón de pago en la página oficial del ISTE para verificar que le estén pagando lo correcto. Si no sabe cómo hacerlo, en nuestro canal encontrará videos en donde le explicamos paso a paso cómo realizarlo. Ahora, si usted es pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le informamos que el pago de agosto está programado para el próximo 1 de agosto. Y finalmente, si usted es pensionado de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, conocido como CAPTRALIRS, le informa que el pago correspondiente al mes de agosto se realizará dentro de los primeros 5 días de dicho mes. Amigos pensionados, si esta información les fue útil, los invito a que la compartan para que podamos llegar a más pensionados. Recuerden que si tienen alguna afectación como descuentos indebidos o le están negando alguna pensión, por ejemplo, viudés o concubinato, nos pueden contactar. Somos abogados especialistas en pensiones de INSTE, IMSS, CAPTRALIR y CAPTRALIR y CAPTRALIR y nuestra asesoría es totalmente gratuita. Ya para despedirme, amigos pensionados, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.